Hola mi gente, y yo me pregunto, si apenas estamos en primavera, ¿por qué tenemos una calor tan intensa? Por lo menos, ya se ha ido el sol, así que me pregunto, ¿esto va a empeorar? ¿Esto va a seguir así? ¿O se va a calentar de verdad cuando llegue el verano de forma oficial? Bueno, mientras tanto, recuerden, hidrátense, vístanse de colores claros, y a ser positivos, porque no nos queda de otra. Seamos positivos y a disfrutar de este hermoso día. Les quiero, Gabriel. Y recuerden, tenemos nuestras flores, tenemos nuestro verde, y tenemos una vida para vivir. Así que ya saben, tenemos de todo. Les quiero, Gabriel. Y no lo olviden, hay que ser positivo. Adiós. Se me cuidan. ¡Chufuio!